...el piso y cómo se están limpiando es agua que proviene directamente de la cloaca en Comodoro Pi. Bueno, se quejan obviamente por esta situación, por el olor nauseabundo, por la situación de limpieza que se está viviendo allí. Y piden que se extienda la feria judicial hasta que esto realmente se solucione. Allí estamos viendo también imágenes de cómo están los baños en Comodoro Pi para todas aquellas personas que tienen que pasar por allí, trabajar. Incluso también, por supuesto, los periodistas que están allí todas las mañanas o mediodías trabajando en los tribunales. La situación es realmente caótica y por esto han decidido enviar un comunicado pidiendo que se extienda la feria judicial. Vamos a hablar con Carolina Lospenato, ella es secretaria de Asuntos Parlamentarios y Relaciones Institucionales del Gremio de los Judiciales. Lospenato, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elinora, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, allí estamos viendo imágenes, mientras las vemos a usted, de la situación de Comodoro Pi. Han llegado muchas fotos, estamos viendo videos también de las aguas cloacales allí, en los pasillos centrales de Comodoro Pi. ¿Hace cuánto es esta la situación? Mira, la situación en realidad de Comodoro Pi viene hace mucho tiempo, pero estamos ahora en un punto dramático. Lo que sucedió con las aguas cloacales viene de la semana pasada, entre el jueves y el viernes pasado, donde hubo una obstrucción en un caño cloacal troncal y eso provocó el desborde del sistema cloacal y empezó a salir el agua servida por toda la planta baja de Comodoro Pi. Esto trajo aparejado además un problema eléctrico que hizo un principio de foco de incendio. Entonces, bueno, se tomó un protocolo de emergencia, que lo que se hizo es, bueno, se cortó el agua, se mandó una cuadrilla para ver qué era lo que sucedía, pero la verdad es que la semana pasada no se pudo solucionar, al día de la fecha estaba sin solucionarse, seguimos con las aguas servidas, lo que significa un foco de enfermedad. Además de que ya estamos, digamos, presentando notas por otros focos de enfermedades, estamos con un tema de limpieza en Comodoro Pi muy grave. En el mes de diciembre la empresa que se encargaba de la limpieza del edificio, un edificio al que asisten 2.000 personas por día, y esto es muy importante, esa empresa de limpieza quebró y abandonó el servicio, y de repente el edificio se quedó sin que nadie recogiera los residuos de ninguno de sus pisos. ¿Desde diciembre, Carolina? O sea, una asistencia de 2.000... Desde diciembre está con el problema del servicio de limpieza, y el tema cloacal surgió desde el jueves pasado a hoy, que todavía no ha tenido ninguna solución. Entonces nosotros como gremios hemos tenido que tomar la medida de solicitarle al presidente de la Corte Suprema que por favor tome las medidas necesarias para poder resolver este tema específico, porque es urgente, porque tenemos gente que está embarazada, que va a trabajar, y de repente se encuentra con una situación en donde eso es un foco infeccioso. O sea, eso es un problema. Hay un brote de antivirus en todo el país, y nosotros no puede ser que estemos trabajando con un foco infeccioso ahí mismo. Pero la situación edilicia de Pi en general es muy dramática, es un edificio que no fue construido para ser una oficina judicial, se creó hace muchos años para ser un edificio de vialidad nacional, luego se lo reconvirtió y en el año 92 se lo inauguró como oficina judicial, pero la realidad es que tenemos un edificio del año 92 que nunca se actualizó, estamos en el año 2019, pasaron 27 años, y seguimos con la misma infraestructura, la justicia ha duplicado su trabajo, desde juicios de lesa humanidad hasta muchos otros tipos de leyes que salieron, aumentando la litigiosidad penal, y sin embargo nosotros seguimos teniendo los mismos edificios, de hecho cualquier persona que transita, los periodistas lo pueden ver, porque van servidos a Comodoro Pi. Sí, claro, de hecho Carolina, justamente hemos estado conversando con distintos periodistas de aquí de la Nación y otros colegas que transitan Comodoro Pi a diario, y muchos de ellos han posteado justamente las imágenes que estamos viendo en pantalla mientras vos estás hablando, no solamente la rotura del caño. Claro, no quieren asistir a un baño público. Claro, sino el estado de los baños que es realmente desastroso, pero sumado a esto Carolina, te quiero preguntar, porque a mediados del año pasado también se denunció la presencia de cucarachas, la presencia de ratas, el nivel de suciedad justamente que hay en los despachos. Es que hoy estamos igual, porque tenemos este problema con las empresas de limpieza, que habría que revisar de qué manera se las contratas, una empresa que abandona el servicio, es una empresa que no sabemos qué calidad de servicio tenía, porque hoy aparecen haciendo un relevamiento, focos infecciosos de cucarachas, cucarachas dentro de teléfonos, para que si te haga un nido de cucarachas dentro de un teléfono es porque no hubo desinfección. Y así en Comodoro Pi, que es como un centro, pero hoy también apareció un alacrán vivo en la Cámara Electoral. Esto es peligroso, nosotros tuvimos focos de tuberculosis el año pasado, que es una enfermedad que está vinculada con la pobreza y con la no higiene.